¡Ja, ja, ja! ¿La fuerza es el derecho de las bestias o la fuerza es la ley de la razón? Aquellos que no quieren entrar en razones, la fuerza los ponen a veces en el molde, a veces los ponen en el lugar que tienen que estar. O sea, no sé si esa frase de Cicerón es tan acertada en estos tiempos donde tantos intereses están en juego y donde tanto poderío, poderío desastroso, letal, está disponible para hacer valer las hipotéticas verdades de quien tiene esa fuerza en sus manos. Hace unos días nomás, qué sé yo, todavía se sigue sintiendo el sacudón del chinito este, de Joan no sé cuánto, Kim Joan, Juan no sé qué, y que amenazaba con hacer volar al Japón y a parte de los Estados Unidos con sus bombas atómicas y sus cohetes teledirigidos. Y lo tomaron primero en joda. Pero cuando el chinito con cara rara, de pocos amigos, ese chinito tiene cara de pocos amigos, se puso serio, parece que las cosas funcionan cuando vos tenés en la mano la manija de hacer entender las verdades. Vamos a hablar del tema ese porque es un tema que te está demostrando la importancia que tiene a veces la unidad de un pueblo y un proyecto de país. Te lo digo porque nosotros tuvimos las posibilidades en la mano, ¿me entiendes? O sea, el loco, soñador, aquel lírico, romántico y extraordinario líder nuestro, hace 60 años sabía de ese tema. Sabía de ese tema y lo puso a funcionar. Fíjate si estábamos adelantados en el tiempo nosotros. Es un tema que muchas veces no se ha tenido que tocar porque es espinoso. O sea, los políticos no lo toman porque no lo pueden explotar. O sea, su imaginación no da para tanto. Y entonces nosotros que no tenemos compromisos, como lo vengo diciendo, podemos rescatarlo de ese arcón de los recuerdos hermosos que tenemos de aquel peronismo heroico y histórico. Y lo vamos a traer a colación porque este es el momento muy especial para demostrar que a veces las verdades absolutas tardan mucho tiempo en imponerse. Vamos a hablar de ese tema y vamos a ver cuáles son las causas de que la gente es buena o es mala y qué importancia tiene la democracia, las Naciones Unidas, los derechos humanos y toda esa fanfarra de cuentos que nos hemos engullido. Cuando las papas queman y se sacan las facas para defender una porción de lo que uno cree y está dispuesto a defender hasta con la propia vida. Y este pibe chinito, el Kim Jong-un este que parece que tiene pocas pulgas y así alarde y como todo muchacho joven, tipo de treinta y pico de años, no lo tomaron en serio. Y entonces el tipo se puso chivo y le dijo y yo les voy a romper si no me dan bola. O sea, su país ha sido acorralado como la costumbre natural que tienen los imperios de acorralar los países y exprimirlos y mandarle embajadores para que le manejen la economía y las noticias y la información y todo. Y nadie puede decir nada. O sea, te ponen la agenda, como dicen, y tenés que aceptarlo sí o sí. Y este se les rechifló. Este chinito con cara de pocos amigos, como te dije antes, se le rechifló. Y lo tomaron medio en joda. Pero se mandó cuatro o cinco cohetes que pasaron por encima de Japón y dijeron, al carajo, este tipo es un piantado, este puede realmente tirar una bomba atómica. Y cuando se dieron cuenta que tenía armamento en serio y que tenía cohetes para hacerlo llegar a lugares estratégicos, la cosa se puso el chocolate espeso. Y claro, hay que hablar con esa gente. O sea, un piantado que te demuestra que con el cuichillo entre los dientes y te decía, este loco no se le va a ocurrir, hace un desastre. Pero es muy estratégico. O sea, el chino es muy hábil, o sea, el coreano, ¿no? Muy hábil, bla, bla, bla. Y los chinos, o sea, China, se mantuvo en el molde. O sea, ellos son protectores así a la... O sea, no se comprometen, no meten las manos. No, nosotros, en fin, miran para otro lado. Pero escuchame, de acá le decían, escuchame este piantado. Y sí, no, pero hay que hablar. Se puso tan espeso el chocolate que fíjate lo que logró el chinito este. Que este señor, que se lleva a todo el mundo por delante, lo haya obligado a ir a pedir una reunión con él, a sentarse a negociar. ¿Qué me contás? Claro, entonces la fuerza funciona. Entonces, quiere decir que cuando vos te organizás y te unificás y constituís una fuerza sólida y congruente, te dan bola. Entonces, no estamos tan equivocados que cuando nos están dividiendo y nosotros estamos denunciando, no estamos hablando pavadas. Estamos diciendo que la unidad considera que es posible lograr cualquier cosa. Porque desde la unidad nace toda esta... Ponele que sea una balandronada el chinito. Ponele que el chinito se tenga dispuesto a jugársela. Andá a saber. Pero la tiene en la mano, la energía atómica y los cohetes. No es Menem que le regalan los cohetes para que se los lleven para decir que somos carnales. Entonces, ahora yo traigo este tema a relación porque hace sesenta y pico de años nosotros estuvimos en una situación similar con un piantado, que también para todo el mundo era el piantado, se reían, o sea, se burlaban. Y de repente salimos nosotros controlando determinados factores de la energía nuclear. Y lo tomaron medio a jodas, chacotas, se rieron, todo, pero después se demostró, con el andar del tiempo, que la Argentina había avanzado enormemente en la tecnología de la ciencia nuclear. Y muestras están evidentes con las estaciones nucleares, los centrales nucleares que hemos puesto ya en el mundo. O sea, se manejaban, yo técnicamente no conozco el tema, pero yo fui amigo de Andrés D'Alessio, que era el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que era uno de los amigos esos que yo suelo contar en mis videos, que venía a casa acomenazado todos los sábados con todos los otros monstruos sagrados del peronismo. Y entonces D'Alessio un día me explicó en minucioso detalle, era un ingeniero, un ingeniero nuclear, un tipo, se fue a la serie, don Andrés D'Alessio. Y habíamos llegado nosotros a un desarrollo nuclear muy avanzado, pero muy avanzado. O sea, con un proceso de tres o cuatro años más nosotros hubiéramos podido tener la bomba atómica. Hubiéramos sido la potencia en Latinoamérica, la primera potencia en Latinoamérica, porque fuimos y somos, todavía seguimos siendo la primera potencia que domina la energía nuclear, todavía, ahora, en este momento, muy controlada, pero simultáneamente estaba desarrollando la cohetería en Córdoba. O sea, nosotros teníamos la posibilidad en la eco del 50, y si hubiera continuado el problema, de tener todo el poderío atómico para, no para ser una guerra, porque el tema del poder nuclear no es para ser una guerra. Por eso, Irán está luchando para eso, yo creo que ya lo tienen, la guerra nuclear, y toda la gente, todos los países que componen el famoso club nuclear, no se lo lleva por delante nadie, no se lo lleva por delante nadie, y hay que negociar con esa gente y acordar. Fíjate vos, qué cerca estuvimos nosotros de ser potencia, en serio. Cuando alguien me habla a mí de peronismo, y no tiene su conocimiento, y uno dice, bueno, hicieron bien el trabajo los que desvirtuaron todo lo que hizo Perón y el peronismo, y lo quieren mezclar y confundir con estos atorrentes que ahora se han colado dentro, que ellos nos infiltraron para desvirtuar al peronismo, todos estos que son ahora nuestros dirigentes peronistas, que son todos unos, unos, unos pobres, gente, que no tienen ni idea de nada, y que se han prendido determinados, ya sea con gobernaciones, con posicionamientos políticos determinados, y se han posicionado de retazos del peronismo, obedeciendo a proyectos y planes que están manejados desde los centros de poder, que los insuflan, los fogonean para dividir al peronismo, como te lo vengo explicando. Pero yo traía este tema a colación hoy porque es demasiado importante esto. Y claro, como son temas demasiado importantes estratégicamente hablando, no cualquiera tiene capacidad de enfrentar este tema y sacarlo como un arma de referencia. O sea, ningún político te va a hablar de esto en la Argentina porque no tienen el conocimiento que tenemos nosotros por haber sido contemporáneos de los hechos. Y además que no tienen la capacidad de evaluar el poderío que tiene una nación cuando en el caso como este chinito que ahora estoy hablando se planta frente al poder hegemónico mundial y los amenaza que los hace pelota. O sea, ahí tenés que entrar a negociar sí o sí. Entonces, pero eso siempre fue igual. El poderío militar, el poderío bélico siempre ha hecho entrar en razón a cualquiera o le ha impuesto las condiciones que se le ha querido y por eso se domina el mundo por el gran poderío militar. Entonces, si nosotros teníamos la ciencia y la tecnología en aquellos tiempos para producir un impacto de una envergadura descomunal, por eso, por esa razón fuimos agredidos tan violentamente y destruidos desde el punto de todos puntos de vista. O sea, el hecho de destruir al peronismo, acabar con el peronismo, no es porque ideológicamente nosotros significábamos para ellos un problema, porque ideológicamente ellos estaban enfrentando al comunismo. El problema era que nosotros estábamos en marcha hacia la conciliación de poder y entonces ese tema era un tema urticante para los poderes que querían tenernos a nosotros como proveedores de materia prima. Entonces, Perón pasó a ser un fenómeno de temor que inspiraba temor y por eso buscaron la forma de que fuese posible destruir a Perón y al peronismo. Pero, te planteo esto para que vos veas hasta donde nosotros estuvimos cerca de ser una potencia en serio. porque hubiéramos entrado a un club donde se iba a considerar y nos íbamos a convertir por ese hecho justo y efectivamente en cabeza del continente del continente sudamericano. O sea, nosotros teniendo la potencia atómica en nuestras manos ¿Quién iba a entrar a ponerse a darnos órdenes o a hacerlo a nosotros serviles de cualquiera de sus interés? O ¿Quién iba a venir a destruir todo lo que se ha destruido en estos últimos 60 años del país? ¿Te imaginas la proyección que hubiera adquirido el país con un potencial atómico detrás que lo respaldara? y he querido y he querido traer a colación este tema porque es un tema que nos involucra muchísimo y que nos pinta las oportunidades que hemos perdido o sea, nosotros hemos estado involucrados en cosas muy importantes que por ese destino incierto de los imponderables como se dicen nos ha afectado enormemente por lo tanto la teoría de tocar estos temas y desarrollar los propósitos no es porque uno se quiera meter en la política internacional ni mucho menos y dar opiniones sobre los valores que tengan y quienes tengan o no tengan razón y los intereses que conlleven a ellos o sea, eso está lejos de este propósito acá lo que estamos nosotros evaluando es las posibilidades que tuvimos nosotros concretas de no ser un país cola de ratón como somos hoy ¿no? sino nosotros tendríamos que haber sido un país en este momento si las cosas hubieran sido realmente como debieran haber sucedido una potencia económica y una potencia militar con lo cual nos hubiera asegurado un crecimiento muy superior tecnológicamente hablando y tuvieramos un bienestar y hubiéramos cumplido todos los procesos del estamento de la justicia social hubiéramos consolidado la independencia económica y tendríamos una soberanía política que nadie hubiera venido a meter las manos en nuestra patria y hubiera sucedido lo que ha sucedido hoy que somos estamos enajenados en un 70 y tantos por ciento fíjese la diferencia cuando a veces uno no tiene oportunidades porque se lo impiden o porque en el caso nuestro malos argentinos se prestaron para detener el proceso de nuestra revolución si la revolución libertadora primero y todas las otras revoluciones con el proceso o sea la muy roja primero y después los otros atorrantes Videla y toda esa cúpula de fascinerosos que hicieron desaparecer 30.000 argentinos no hubieran esos malos argentinos que hoy están afortunadamente todos bien muertos y todos los otros secuaces de ellos también y los que no están en la cárcel te imaginas si no se hubieran interpuesto en la marcha victoriosa de nuestro pueblo qué país seríamos hoy esto es bueno que lo sepas porque muy poca gente en todo el mundo que se llena la boca hablando tonterías en la radio y en la televisión no tocan estos temas y sería bueno que vos te vayas enterando cuánto de verdad hay en todo esto que estamos diciendo hoy todos conocemos que el proceso de la guerra de Corea fue un proceso histórico de un enfrentamiento entre el este y el oeste o sea por eso dividieron la península y se disputaban la extrema derecha del comunismo internacional y los Estados Unidos esa guerra de Corea que produjo esta división en la isla en la isla coreana ahora bien lo que a nosotros nos importa no es la referencia histórica porque eso es un hecho consumado sino la actitud de ahora o sea esa gente lucha por sus derechos no sé si lucha por la unidad pero por lo menos por no sentir una invasión de sus ideas de sus principios de sus fundamentos y claro no había sido posible ningún tipo de negociación a pesar de que varias veces se ha intentado pero parece que las exigencias no han permitido un acuerdo definitivo pero mientras eso sucedió ese pueblo siguió creciendo en tecnologías y desarrolló un poderío nuclear extraordinario entonces hoy es posible que se sienten a negociar y es posible que arriben a conclusiones concretas para los intereses de ambas potencias porque ya los coreanos del norte son una potencia entonces esa enseñanza porque para nosotros tiene que ser una enseñanza esa está indicándonos que si nosotros no fortalecemos nuestro frente interno o sea no resolvemos primero nuestros problemas como los que tenemos ahora que son en relación a lo que significa esos problemas lo nuestro es una estupidez una vanidad una cosa de tilingos o sea nosotros no nos ponemos de acuerdo la mayoría de los argentinos teniendo un mismo ideario porque hay una sarta de tilingos insertados entre nosotros y fogoneados por los intereses extrapolados que no permiten que nosotros lo funcionamos entonces por eso tiene que haber gente que ahora actúe participe e ilustre a las nuevas generaciones de estas cosas desconocidas nosotros podemos lograr exactamente lo mismo pero no para invadir a nadie sino para lograr que nos respeten nuestros derechos y que nos podamos desarrollar nosotros como tenemos necesidad de hacerlo y como somos capacitados para realizarlo o sea que no nosotros no queremos invadir a nadie ni ser hegemónicos en ninguna parte pero si necesitamos consolidar el poder interno nuestro y tenemos todas las condiciones para hacerlo pero al mismo tiempo estos hechos nos permiten obtener enseñanzas o sea saber que no hay nada terriblemente inaceptable que nos pueda condicionar por el resto de nuestras vidas siempre hay opciones y posibilidades para realizar otra alternativa para producir otra alternativa estas ciudades estas estos países pequeños que están sometidos asiáticamente los asiáticos han ido despaciosamente adquiriendo un poderío atómico ya lo tiene India ya lo tiene creo que lo tiene Pakistán Andairán que ya lo debe tener el poderío militar entonces no es que se arme una guerra porque tengan varios el conocimiento y la tecnología disponible y sus arsenales atómicos sino que te hace más seguro porque vos podés entonces trabajar en función de resolver los problemas que tiene tu población y vos podés realizar un montón de obras y te van a respetar y no te van a venir a imponer cosas que no si vos no estás de acuerdo y si vos no estás de acuerdo no es porque vos seas una unidad sino porque vos estás de acuerdo internamente o sea has logrado la unidad interior para todo país de este tipo que ha logrado estos enormes adelantos tecnológicos en el en el tema militar en el tema atómico es porque debe tener una gran consistencia una gran solidez interna en el país entonces eso te das cuenta que la unidad hace la fuerza ahora nosotros estamos totalmente desarmados en esto pero va a haber un momento que esto se va a dar como posibilidad y no va a pasar mucho tiempo de esto que nosotros que tenemos dominio de la energía atómica bastante adelantado tengamos posibilidad de desarrollar en el futuro alguna tecnología que realmente nos permita no como lo dije antes no ser soberbios y ir a invadir a nadie pero sí que nos respeten nuestros derechos o sea que dejemos de ser colonia como soy hoy yo quería hoy traerte este tema porque son temas que no se tocan dentro de los políticos nuestros que nadie te habla de este tema porque incluso si le preguntás cuál es el político y viera este video iba a decir no ese tipo es un delirante nosotros nunca o sea ellos ya tienen aceptado su servilismo ellos ya están aceptados que ellos son serviles porque como saben que siendo serviles ellos tienen asegurado su minúscula miseria miseria de subsistencia a ellos no les importa la independencia no les importa el progreso de su pueblo de su ciudadanía el progreso de su patria ellos tienen su dinero afuera ellos están bien entonces no les importa que nosotros cambiemos o no cambiemos a ellos les importa un corno las villas miseria la pobreza la marginación social la falta de educación la invasión del narcotráfico la inseguridad local la falta de proyectos de salud de hospitales de escuelas eso no es un problema de ellos el problema ese todos esos que yo te he mencionado son problemas nuestros de las grandes mayorías que tenemos que convivir dentro de ese flagelo por eso nosotros necesitamos fortalecernos para empezar a terminar con todas esas cosas yo quería hoy conversarte estas cosas porque lentamente nos vamos aproximando al objetivo que es lo que nos hemos propuesto tratar de ir abriendo en la maraña cosas que nadie habla que nadie explica pero que son la base de la estructura de todo lo que pensemos hacer en el futuro lástima que no nos va a alcanzar el tiempo pero va a haber una cantidad de jóvenes que por lo que veo van a capacitarse para tomar la 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 posta y eso es lo que nosotros estamos tratando de buscar que alguien tome la posta o que alguien no que varios porque será necesario que empiecen a avanzar sobre esto para descubrir estos secretos fíjate que este este muchachito este chinito y yoan con no sé cuánto es un nombre medio extravórico su padre no lo pudo hacer y él vino con la fuerza y fíjate está logrando las cosas entonces es importante tenerlo presente y ya para cerrar si este Kim Jong-un el gordito este con cara de piantado ha traído al presidente al jefe de la mayor potencia del mundo al banco de las negociaciones quiere decir que nosotros si hacemos las cosas bien estamos por el buen camino es cuestión de que encontremos maestros que nos conduzcan nació ese destino que nos expliquen la importancia que tiene la identidad y luchar por un ideal y tener un camino trazado porque este tipo no es que se levanta todas las mañanas a ver qué hace esta gente tiene un proyecto de hace 50 60 años por eso lo han sentado ahora Trump lo van a sentar en el banquillo ese para negociar de igual a igual si no no van a negociar ¿te das cuenta? a veces empezamos a aprender nosotros a veces nuestros líderes políticos empiezan a entender de qué estamos hablando cuando estamos hablando de identidad nacional y el peronismo tiene mucho de eso el peronismo no los peronistas estos piojosos que andan dando vueltas y diciéndose que esos no son peronistas el peronismo es el 70% de la población que si se uniese con un líder vota y es gobierno por 100 años en serio por 100 años como mínimo o más nosotros pudimos tener todo esto que tiene este chinito hace ya 40 o 50 años atrás fíjate vos nosotros estábamos en condiciones pero más que regalada para ser una potencia nuclear de primera línea en el continente sudamericano todo teníamos te lo dejo para que lo piense para que sepas quién sos vos que no ni siquiera tenías idea de esto tenés que sentirte orgulloso porque si fracasamos y se nos metieron en la porquería y nos desviaron del destino del país tenemos que aprender a defendernos para que no nos vuelva a ocurrir lo mismo que no nos ocurra lo que nos está ocurriendo ahora ahí te lo dejo para que pienses y para que te encuentres contigo mismo y que te sientas otra vez orgulloso de haber nacido argentino y de la importancia que tiene ser argentino aunque estemos jodidos es muy importante que te sientas que sos un ganador porque tenés condiciones para hacerlo y lo vas a lograr